La Municipalidad Provincial de Cajamarca inició el último fin de semana los trabajos de apertura de los girones Barrantes Lingán, Cuadra 4 y 5, y Jerusalén, Cuadra 3 y 4, labor que se encontraba pendiente hace varios años y con la cual se beneficiará a más de 50 familias de la zona. El subgerente de Planeamiento Urbano, Julio César La Torre Cabanillas, manifestó que estas obras permitirán a la población tener acceso a los servicios básicos, así como mejorar su calidad de vida. Los trabajos consisten primero en hacer una remoción de terrenos, como esta parte antes era de cultivo, toda esa tierra de cultivo se va a sacar hasta llegar a un nivel de tierra consolidada y a continuación vamos a colocar una capa de afirmado con el respectivo trabajo de cuneteado y el apisonamiento respectivo, de tal manera que el agua en este caso no se detenga y tenga fluidez para la evacuación y no se genere en este caso barros o charco que normalmente está ocurriendo en este momento. Por su parte, la presidenta de la Junta Vecinal del Barrio Mollepampa, María Isabel Gutiérrez Sánchez, agradeció al alcalde de Cajamarca por la apertura de estas calles que van en beneficio de todos los vecinos del lugar. Estamos ahora todos trabajando, creo que acá más directo, en coordinación con el señor alcalde que también nos ha dado esa posibilidad, ese espacio de poder trabajar en esta gestión que se está realizando y ese es el gran objetivo. Cabe destacar la participación de los moradores de este sector de la ciudad durante la apertura de las calles, ya que de manera organizada colaboraron con los trabajos que viene realizando la Municipalidad Provincial de Cajamarca.